Música 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 ¿Cómo fue que necesité de tus caricias a pesar de tus traiciones? Yo mis deseos se volvieron con sesiones Ahora me doy cuenta de que te animas se la cuenta Y es tan fácil reemplazarme y encontrarme otra vez con tu No me dejas a platicar que en tu vida me he tratado colores Y en tu regreso me lo pintas de colores Eres una mentirosa y no mereces otra cosa Que te hagan el mismo mal, el mismo daño que me hiciste tú Que me hiciste tú ¿Por qué?